Estoy aquí, porque el amor que siento por ti, aún no se ha marchado, no importa que me habrás dicho adiós, los errores que cometimos tarde o temprano, tendremos que pagarlos, y estoy feliz amor, porque sé que a tu lado viviré lo mejor de la vida, por eso en este día, un 14 de febrero más, puedo decirte, de manera más sencilla, que te amo. Porque te amo. Cubrir con silencio un corazón cansado, no puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime, dime qué cosa hice mal, perderte ahora ni no verte más, recomenzar con nueva actitud, tú quieres más. Me exiges y me pretendes, cuando tú quieras, me excitas y me enciendes, y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo. Mucha bachata Porque no encuentro nunca una salida, porque me digo siempre que he acabado, Desde que ya no puedo más, no puedo más.